Hola, mi nombre es Guillermo Rincón, coordinador del Grupo de Catequistas de Primera Comunión de la Parroquia Nuestra Señora de las Misericordias, ubicada en Cali, Colombia. Hoy martes 13 de marzo nos encontramos en la cuarta semana de cuaresma y reflexionaremos en torno a los textos de Ezequiel y Juan. En el primer texto Ezequiel nos cuenta como en su profecía observa una fuente de agua que emana del templo y se extiende hasta el mar muerto. Agua en la que a medida que se adentra en ella lo va cubriendo cada vez más, hasta que se convierte en un torrente de gran corriente en la que no queda más opción que dejarse llevar por ella. Además, Ezequiel observa como a ambos costados de la corriente crecen árboles de los que se dice que nunca se marchitarán, que su follaje nunca se acabará y que además servirá de medicina, además de que todo ser que habite en esa corriente vivirá. Ezequiel, al igual que otros profetas, muestra a Dios como el agua de vida eterna, aquella fuente que nos provee todo lo que necesitamos para poder vivir en abundancia y tranquilidad sin ningún tipo de preocupaciones. Esta profecía nos muestra también como a medida que nos adentramos en la fuente de vida eterna, que es nuestro Padre Dios. Y en su infinito amor comprendemos que no hay mejor opción que dejarnos llevar por ese amor que Él siente hacia nosotros. Porque ese amor hace que Él siempre quiera lo mejor para cada uno de nosotros. Y por esa misma razón no vale la pena ir en contra de esa corriente de infinito amor. En el segundo texto, Juan nos relata cómo Jesús, al ver un grupo de enfermos, se acerca al que lleva más tiempo con su enfermedad y lo cura diciendo, levántate, toma tu camilla y camina, siendo este su tercer milagro, a pesar de que era sábado, día en el que de acuerdo al Antiguo Testamento debía ser de guarda. Esta lectura muestra, por un lado, cómo Jesús, siendo el mismo Dios, es fuente de vida eterna, amor incansable y misericordia infinita, cumpliendo así con la profecía de Ezequiel, al curar a una persona con casi 40 años de parálisis. Por otro lado, una vez más Jesús se muestra como aquel que viene a conservar las costumbres fundamentadas en el amor de Dios, pero a cambiar otras que poco lo están, como lo hizo en esta ocasión al no guardar el sábado o cuando impidió la lapidación de la mujer adúltera. Señor, permítenos reconocer que Tú eres el agua que da vida eterna, una fuente inagotable donde podemos lavar las manchas del pecado, un río de amor y de misericordia infinita, una corriente de tal fuerza en la que no vale la pena ir en contra, ya que siempre sabes hacia dónde llevarnos y lo que es mejor para nosotros. Amén. Amén.